Watson, ¿cómo has amanecido? Sherlock, mi esposa ha desaparecido Elemental es la quincena de la rebaja en hogar, investiguemos Salió temprano esta mañana En busca de sábanas y cubrecamas ¿Y estuvo hablando de cortinas? Sí, y de toallas suaves y finas Este es un caso de decoración Oh, Sherlock, dame una solución Elemental Descubra nuestras rebajas ¡Vamos! ¡Vamos a hogar! Así es hogar, mi querido Watson